Vamos a hacer un alto en este momento importante del tema, ¿no? El diálogo de México, porque como ya les comentábamos, ya tenemos con nosotros y ya observamos allí al Fiscal General de la República, Tarek William Satt. Fiscal, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, como ha sido costumbre del Ministerio Público, de informar siempre de forma interdiaria, diaria, semanalmente, a través de nuestras redes sociales, pero también a través de estas locuciones públicas. Buenas tardes. Con la máxima oportunidad de atención a nuestro pueblo, el trabajo del Ministerio Público. Igualmente nos vamos a referir a casos que hemos venido tramitando a través de nuestras acciones, de nuestros fiscales para darle paz a la República, para combatir el delito. Entre ellos, el caso de Hugo Carvajal y el caso en Anzuategui, de una pronta condena a autores materiales e intelectuales de un terrible caso de sicariato. Por lo tanto, vamos a comenzar hablando, en primer lugar, del esfuerzo que hemos hecho muy al detalle, siempre reuniéndonos con nuestros directores generales de línea, conversando con nuestros fiscales nacionales, fiscales superiores, provisorios, auxiliares, para avanzar en esta tarea de darle respuestas inmediatas a nuestro pueblo en función de la justicia. En tal sentido, me quiero referir a medidas que hemos tomado desde nuestra llegada, como dije, en agosto del año 2017 a esta noble institución, para fortalecerla, donde no solamente lo hemos hecho desde el punto de vista de la estructura, sino también desde el punto de vista del funcionamiento. Recordemos que nosotros recibimos en agosto del año 2017 un ministerio público en ruinas, desprestigiado total y absolutamente, carcomido por la burocracia, por la lentitud, por la flojera, por la vagancia de prácticamente todas las autoridades que la lideraban, pero obviamente permeada por una gran corrupción moral y profesional. En tal sentido, empezamos a darle visibilidad a las banderas de lucha que íbamos a iniciar y a promover. Elevamos a la Dirección de Derechos Humanos, que tenía nombre Dirección de Derechos Fundamentales, a ser una dirección general de derechos humanos. También creamos la Dirección General contra la Corrupción y la Coordinación de Bienes Asegurados, para mejorar la lucha contra la corrupción. Igualmente, también, para combatir los delitos transnacionales, creamos una oficina contra la delincuencia organizada, ubicada en el aeropuerto de Maiketía. Igualmente, creamos la Fiscalía Especializada en el delito de trata de niños, niñas y adolescentes, y en el delito de trata de mujeres. Por último, quiero destacar, porque se trata de un hecho reciente, innovador, creamos una oficina de atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como parte de los compromisos voluntarios que hemos adquirido en esta batalla, en base a lo que establece la Constitución y la ley. Igualmente, quiero destacar que hemos producido, hemos creado 12 circulares internas que delimitan y perfeccionan el trabajo de los fiscales a fin de garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, tal como lo establece nuestra Constitución. Estas circulares, de obligatorio cumplimiento, oígase bien, directores generales de línea, fiscales superiores, provisorios auxiliares, abogados adjuntos, etc. De obligatorio cumplimiento, buscan la paz procesal por medio de actuaciones claras y transparentes que permitan obtener la verdad sin dilaciones. Entendemos que el Ministerio Público, además de asumir su papel de investigar, debe ser parte de buena fe y defensor de los derechos constitucionales que asisten, oígan bien también, que asisten a las partes involucradas. En este sentido queremos destacar, a través de estas circulares, las intenciones que hemos dado. En primer lugar, que en las órdenes de inicio y en la solicitud de experticia a cuerpos policiales de investigación, los fiscales deberán indicar en forma específica cuál es el tipo de experticia que se requiere, evitando dispersión o desviación del cuerpo policial que perturbe ilegalmente el libre desenvolvimiento de los derechos que asisten al investigado. Todas estas líneas que hemos trazado en las circulares, obviamente, se debe a la experiencia, a la batalla en el terreno, no sólo en tribunales, no sólo en estaciones de policía, en lugares de reclusión, sino en el día a día conversando con nuestro pueblo, con las comunidades. Segundo, que los fiscales deberán notificar a la Defensoría del Pueblo cuando se desprenda de la investigación posibles violaciones a derechos humanos. El trabajo conjunto con una institución hermana, como es la Defensoría del Pueblo, que lidera Alfredo Ruiz, para siempre, de forma conjunta, preservar los derechos humanos. Tres, que toda persona que sea llamada por el Ministerio Público para rendir una entrevista, puede, si así lo desea, hacerse acompañar de abogado de su confianza, o bien por representantes de la Defensoría del Pueblo o de la Defensa Pública. Con ello, el Ministerio Público rescata la participación de los abogados particulares como parte del sistema de justicia en la defensa. Esto es para preservar el derecho humano a la defensa. Conjuntamente con el Estado, de los derechos y garantías constitucionales. Cuatro, que toda acusación emanada del Ministerio Público debe ser el resultado de una investigación científica, objetiva, exhaustiva, en búsqueda de la verdad. Las acusaciones no deberán ser temerarias o inconsistentes. Quinto, que los fiscales del Ministerio Público, cuando de sus investigaciones se desprenda que la naturaleza jurídica de lo investigado es distinta de la penal. Esto suele ocurrir mucho. Voy a repetir. Que los fiscales del Ministerio Público, cuando de sus investigaciones se desprenda que la naturaleza jurídica de lo investigado sea distinta de lo penal, deberán solicitar el sobreseguimiento debidamente motivado. Ello para evitar que el Ministerio Público pueda ser usado como medio de coacción en causas distintas a la materia de su competencia. Particularmente hemos observado que se usa el Ministerio Público por causas que tienen un origen civil netamente. Entonces buscan coaccionar a una de las partes por la vía penal, incluso promoviendo muchas veces o solicitando detenciones que no tienen sentido. Sexta, que toda solicitud de medidas de aseguramiento de bienes ante órganos jurisdiccionales por parte de los fiscales del Ministerio Público debe estar debidamente sustentada de las diligencias de investigación realizadas. Se considerarán una falta grave las solicitudes temerarias. Séptimo, que toda orden de inicio sea entregada de forma inmediata al Cuerpo de Investigación designado para tal fin. En caso de tratarse de un cuerpo diferente al receptor de la denuncia, se le deberá informar por escrito que ha sido relevado de la investigación. En este caso, en este número 7, en este número 7, se desprende esta circular, producto de conversaciones, de reuniones que hemos hecho con Cuerpo de Seguridad del Estado. En otras circulares, además, como la número 8, hemos elaborado un cuidadoso protocolo de investigación que permitirá determinar la propiedad y posesión en materia de disputa por la propiedad y posesión de la tierra, así como por delitos conexos a la misma, evitando el desplazamiento forzado de campesinos, pescadores e indígenas por parte de latifundistas, mineros ilegales, paramilitares, sicarios o francos o narcotraficantes. Noveno, se elaboró instructivo sobre recusaciones e inhibiciones de los fiscales del Ministerio Público, lo cual permitirá celeridad y certeza administrativa que garantizará una correcta investigación fiscal. Décimo, se ordenó a los fiscales del Ministerio Público solicitar ante cualquier órgano judicial o administrativo el cumplimiento de las garantías constitucionales que gozan los privados de libertad, así como la celeridad y buena marcha de la administración judicial y del debido proceso. Y número 11, se indicó la correcta descarga en el sistema informático de las causas que se llevan, lo cual garantizará la elaboración correcta de estadísticas que permitirán el análisis criminológico de los delitos y el coayuvar con propuestas en política criminal. Una depuración, obviamente, que debe ser actualizada, por eso le hacemos siempre el llamado a los fiscales superiores de los estados para que actualicen en el sistema todas las causas que a bien tengan allí cargarse. De tal manera, pues, es bueno que todos sepan estas directrices para que se cumplan de forma total y absoluta en pro de la eficiencia y el buen funcionamiento de nuestra institución garante de la justicia y los derechos humanos. Asimismo, quiero detallar el caso reciente que vincula a Hugo Carvajal con delitos cometidos en territorio nacional. En estos días, se ha conocido de una detención ocurrida en Madrid del exmilitar venezolano. Al respecto, debo informar que este ciudadano que ha hecho parte del sector más extremista que adversa al Estado venezolano desde el año 2017 y se alineó a factores que a través de un gobierno de ficción llamado de manera sui generis como itinerante o de itinerato, pero que sabemos lo que ha derivado es en una especie de mafia para saquear, para apropiarse de activos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior y prácticamente entregárselo a potencias extranjeras. Cuando todo este grupo se autoproclamó de manera ilegal y ya en el basurero de la historia como, repito, un gobierno de ficción este ciudadano se adhirió a esta facción extremista subversiva y a partir de allí comenzó a hacer actividades incluso a promover actividades dentro del territorio nacional sumamente delicadas. En tal sentido se le promovió una orden de aprehensión y una solicitud de extradición la cual fue aprobada por la justicia venezolana a partir del año 2019. Recordemos entonces que Carvajal formó parte de la llamada Operación Constitución una conspiración para atentar contra la vida del primer mandatario nacional Nicolás Maduro y realizar asesinatos selectivos de dirigentes políticos de miembros de poderes públicos nacionales donde se encuentra vinculado en esta trama terrible, criminal una de las tantas que se suman a la Operación Gedeón que se suman al golpe de estado del 30 de abril que se suman al intento de magnicidio con drones entre otras. Se encuentra vinculado el ciudadano Coronel Osvaldo Valentín García Palomo toda esta actividad criminal pretendían realizarla el 31 de enero del año 2019 todo coincidiendo repito con aquella bufa autoproclamación según la información de inteligencia recabada García Palomo contaba con la disposición de 300 exfuncionarios policiales que participarían en las actividades criminales por estos hechos hay 11 detenidos y 7 órdenes de aprehensión por ejecutar entre ellas la de Hugo Carvajal quien fue solicitado en fecha del 26 de febrero del año 2019 por los delitos de traición a la patria conspiración continuada financiamiento al terrorismo y asociación en fecha del 21 de septiembre del año 2021 igualmente fue solicitado al tribunal de la causa el inicio del procedimiento de extradición activa contra este ciudadano de quien se sabe se encuentra hoy en el reino de España debo destacar que la participación de estos ciudadanos en esta conspiración criminal fue ratificada por el propio imputado en estos hechos Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda oígase bien un imputado de nombre Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda en la audiencia preliminar realizada el 25 de abril del año 2019 manifestó su voluntad de acogerse al procedimiento de admisión de los hechos y de la acción y aportó información suficiente sobre esta trama que estoy acá desglosando este sujeto Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda fue condenado a cumplir la pena de 14 años y 5 meses de presidio igualmente en esta lucha pues sin cuartel en contra del delito yo quiero destacar un hecho procesal importante ocurrido sobre un hecho ocurrido el primero de septiembre del año 2020 vean ustedes como en un tiempo prudencial relativamente corto se ha logrado la condena sobre un caso de sicariato terrible ocurrida en contra del empresario Leonardo Santilli García quien fue asesinado en lechería estado en suate ese pasado primero de septiembre del año 2020 el 15 de septiembre en la apertura de juicio de esta causa los imputados José Gregorio Guzmán Ender Antonio Vera y José Jorge Burcoitz quienes habían sido acusados por ser coautores del delito de sicariato y autores del delito de asociación admitieron los hechos atribuidos por el ministerio público y fueron condenados a cumplir la pena de 18 años y 8 meses de prisión por su parte el imputado Eduardo Jesús Solano también admitió los hechos como cómplice no necesario del delito de sicariato siendo condenado a cumplir la pena de 4 años y 7 meses de prisión el pasado 17 de septiembre este ciudadano en la fase investigativa se adhirió al supuesto especial de la delación resultando de suma importancia su aporte para la resolución del caso siempre es importante en este tipo de hechos punibles que el trabajo investigativo del ministerio público culmine pues digamos de esta manera logrando que las personas que participan que obviamente aparecen en las investigaciones prácticamente convictas y confesas no solo que admitan los hechos sino que aporten investigación suficiente para lograr ampliar el número de participantes de posibles vamos a decirlo así responsables de estos hechos como ha ocurrido en este y en otros tantos casos las investigaciones determinaron que quien se encargó del vil sicariato de Santilli fue el ciudadano Nicolás Rafael Romano García quien le adeudaba una alta suma de dinero a la víctima y para no pagarle en asociación con los ciudadanos Amílcar Rafael Macayo y Aníbal José Macayo decidieron encargar su muerte para ello contactaron al hoy condenado José Jorge Burcoitz quien en conjunto con los también ya condenados Ender Antonio Vera José Gregorio Jumán y el oxiso Joel José Marinho Córdoba se encargaron de asesinar al empresario tanto Romano García como los hermanos Macayo tienen fiada la apertura de juicio el día 10 de octubre el primero está acusado por ser el autor del delito de sicariato y del delito de asociación mientras que los segundos están acusados como cómplices necesarios en el delito de sicariato y autores del delito de asociación como verán pues un hecho aborrecible donde por cierto este autor intelectual eh actuó promoviendo repito este hecho de sangre tan terrible lo hizo para evadir presuntamente como hemos dicho acá una deuda que le tenía a quien finalmente fuera víctima de estos hechos y ya para terminar siempre el ministerio público aportando aportando de manera profesional de manera productiva proactiva todo lo que sea pertinente para el bien funcionamiento de nuestro sistema de justicia quiero destacar el importantísimo eh vamos a decirlo así eh caso conclusión de las leyes aprobadas recientemente por la asamblea nacional que vinculan eh con temas vinculados de manera directa con temas de derechos humanos y que tuvieron un aporte definitivo decisivo del ministerio público me refiero a la aprobación de la ley orgánica de la reforma parcial del código orgánico de justicia militar la ley de reforma del código orgánico penitenciario la ley orgánica de reforma del código orgánico procesal penal la ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal la ley de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley del estatuto la función de la policía de investigación y la ley de protección de víctimas testigos y demás sujetos procesales quiero destacar especialmente el rango legal que se le dio en estas leyes a la oficina de atención a la víctima en materia de derechos humanos que se incluyó en la ley de protección de víctimas testigos y demás sujetos procesales y el hecho trascendental de que con la reforma del código orgánico de justicia militar ya no estará permitido enunciar a civiles en la justicia militar obviamente parte de todas nuestras luchas juveniles de los años 70 80 90 donde obviamente siempre hemos buscado que este principio esté incluido no solamente en la práctica sino también en la teoría a través de la ley adicionalmente el viernes pasado quiero recordar entregamos nuestros aportes en la consulta pública de la ley contra la corrupción algo muy importante nos reunimos acá con todos los diputados y el propio presidente de la comisión de contraloría donde entregamos un legajo importante de aportes a esta lucha tan orgánica y estructural donde por cierto una parte innovadora tiene que ver con la materia deportiva hemos entregado como aporte varios artículos que sancionan de manera ejemplar la corrupción en el deporte cuando por ejemplo se trampean juegos competencia entre otras no solamente en el fútbol en cualquier otra para favorecer de manera indebida ilegal y corrupta a una de las partes muchas innovaciones que en su momento pues se conocerán cuando entre en segunda discusión esta ley contra la corrupción y donde el ministerio público aportó a través de nuestra dirección general y nuestros fiscales importantísimos avances en esta materia muchas gracias